Yo en Negocios voy a conversar con Carlos Manuel Uribe, él es un emprendedor que desde hace dos años venía estudiando el sistema pensional en América Latina y encuentra ahí unas necesidades de las personas, una información que él podía proveer siempre y cuando tuviera esa posibilidad de tener esa visión mucho más global. Pues Carlos Manuel, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paola por la invitación al programa. Cuéntenos entonces en qué consiste, qué fue lo que usted percibe cuando comienza a darse cuenta, por ejemplo, que ya hay muchos ejecutivos que de México se vienen a trabajar a Colombia, cotizan allá unas semanas, luego otras acá, de aquí se van a Perú y en fin, por todo este tema de la Alianza Pacífico comienza un tema de rotación, digámoslo, entre países y las personas comenzaban a quedar en tranquilas. ¿Qué es lo que ustedes encuentran ahí? Sí, desde hace dos años vemos que hay una necesidad insatisfecha y una demanda creciente de asesoría pensional, no solamente en Colombia, sino también en América Latina. Muchas personas que se han trasladado a distintos países, ahora se ha venido incrementando con el tema de Alianza Pacífico, que requieren tranquilidad en materia pensional. ¿Qué hacer cuando se mueven de un país a otro con el fin de que cuando lleguen a las edades, 62 o 57 años, tengan la claridad sobre su futuro pensional y tengan verdaderamente una mejor pensión? ¿Qué hacer entonces? Usted dice, hay tres tipos de diagnóstico que uno podría decir de primera instancia, ¿en qué consiste? Las personas que están demandando, están demandando tranquilidad sobre su situación personal, esos son los diagnósticos personales, que se les entrega a la persona claridad sobre su futuro pensional, cuál sistema les conviene más y dependiendo de si ha tenido historia laboral o no, en Colombia o en otro país de América Latina. Los diagnósticos familiares, que son diagnósticos en los cuales se analiza todo el entorno de cobertura previsional de la familia, tanto el esposo, la esposa o el cónyuge, con el fin de lograr economizar costos y tener una mayor cobertura desde el punto de vista previsional. Y en el tema empresarial, que es un servicio que está, digamos, creciendo demasiado, es que las empresas están implementando como programa de responsabilidad social empresarial y dentro de los paquetes de beneficios que le den un obsequio al trabajador, con el fin de que cuando le falten 10 años o 12 años para llegar a la edad de pensión, o incluso cuando inician su ciclo laboral, tengan la posibilidad de tener un conocimiento y una asesoría especializada e independiente sobre estos importantes temas para su futuro. ¿Qué criterios debe tener una persona o qué debe tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de tener un traslado? Una persona que sea un alto ejecutivo o una mujer que esté en un alto cargo, por ejemplo, en Colombia y que la compañía vaya a trasladarla o simplemente deja de laborar aquí y se va a laborar en México. ¿Qué debe tener en cuenta? Las personas y las empresas deben tener en cuenta, no solamente dentro del esquema de remuneración, el salario con el cual van a llegar a ese país, sino igualmente el tema pensional. ¿Por qué? Porque todos los países tienen sistemas pensionales completamente distintos con características diferentes. Entonces hay que tener en cuenta la edad de la persona, el cargo para el que va a aspirar y el paquete de remuneración, cuántas semanas o cuánto dinero ahorrado tienen en el régimen de ahorro individual, fondos privados, o en colpensiones, que es el régimen de prima media, con el fin de verificar si conversan esos sistemas y no se le vaya a generar un perjuicio a esa persona que se va a trasladar a ese otro país. Cuéntenos un poco de esas diferencias que hay entre esos sistemas pensionales en Latinoamérica, por ejemplo, algún país que quiera mencionarnos un ejemplo. Chile, México y Perú son sistemas que conversan mucho con el colombiano, pero que son completamente independientes. En algunos países, como en Colombia, hay sistemas públicos y hay sistemas privados. Por ejemplo, en Chile tenemos también un sistema de ahorro individual o de capitalización individual, pero no existe todavía la forma de trasladar los aportes entre países, lo que impide que una persona que haya tenido tiempos de cotización, o semanas o tiempos laborados en ese país, o en México o en Perú, puedan trasladar sus recursos a Colombia para pensionarse acá cuando lleguen a la edad de vejez. ¿Y qué debe tener en cuenta una persona común y corriente que quiere, en todo caso, tener esa tranquilidad de su pensión? ¿Qué debería hacer y que normalmente no se hace? Las personas deben tener mucho cuidado en materia pensional desde que inician su vida laboral. Ese es el punto más importante. No solamente cuando me traslado y tengo una historia laboral anterior, sino desde el mismo momento en que inicio mi vida laboral. ¿Cuál es mi horizonte? ¿Cuál es el salario que tengo? ¿En qué portafolios voy a invertir los recursos? ¿En qué momentos me puedo trasladar de fondo o no? Porque yo también puedo crecer mi capital, no solamente a través de la rentabilidad, sino igualmente también dependiendo del manejo que tenga de los portafolios, si es mayor riesgo, si es moderado o si es conservador. Igualmente, cuando me falten más de 10 años para pensionarme, tengo que tener claridad sobre cuál es el sistema que más me beneficia. No solo a mí, sino igualmente también a mi grupo familiar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos Manuel, aquí en Negocios. Ya para finalizar ese consejo que usted le daría a los empresarios, precisamente en ese acompañamiento que debe hacer a su equipo de trabajo. Bueno, el consejo es que este tema pensional debe hacer parte del ADN de la responsabilidad social empresarial de las empresas. Que la responsabilidad social no solamente es externa, sino que comienza por los mismos trabajadores y colaboradores de la compañía. Por lo tanto, entonces, son temas demasiado prioritarios que hay que tener mucha prudencia por ellos e igualmente también les va a dar mucha tranquilidad a los trabajadores y va a generar un clima laboral importante el que se tenga tranquilidad sobre la situación pensional. De ellos y de sus familias. Este es Negocios.